¡Uuuuh! gigantesco aquí estamos en la Plaza España Hotel Río Plaza España aquí hay bastantes de buces emblemáticos bastante teatro hay unos lugares bien bonitos y bueno vamos a ver la plaza Torre, si Bartolo Torre de Madrid debe ser que se llama la Torre vamos a dar una vuelta por acá, muy interesante aquí se ve que tiene como una escultura ¡Uy! tienen allá que parece de Cervantes, futuro café de Cervantes ¡Ah! este edificio dice Santa Lucía la plaza España vamos a ver que es esto será que es una... como un vivero así que será o algo donde la gente se mete o había una exposición o algo así la están desarmando más bien o algo así y ahí hay otro monumento este monumento es raro sí para sacar en la foto en instagram vamos a que es y que representa ese monumento tan hay ahí hay otro parecido tan pero tan grande y gigantesco no dicen el nombre tiene varias esculturas pero no dice como una fuente no dice el nombre como que es de la cultura que queda aquí en la plaza españa ya y varios como como bailando flamenco será algo así bueno aquí vamos a seguir seguimos y vamos a ver estos que están aquí están bien bonitos y estos son como unos en caballo qué bonito muy interesante por acá ya sé don quijote de la mancha ese y sancho panza eso es ya no sé me siento mal bueno usted me dice que qué fue que lo hizo y puede ser un equipo que don quijote de la mancha ah ya 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 ahora sí sé muy interesante ahora vamos a seguir viendo hasta por acá a ver qué más hay en la plaza por allá creo que está el palacio es el palacio real por allá y por acá está como un parquecito de los niños algo así como unos toboganes se ve bien muy interesante y aquí también una cosa de niños unos parquecitos ya se ve bastante interesante se ven chéres esos parques están bonitos pero mira este este se ve bonito ese se ve se ve bien no parece para niños parece como para niños más grandes bueno incluso otras se andan montando unos niños grandes pero se ve chévere el tobogán tiene como 3 3 salidas el tobogán se ve bastante interesante vamos a ver qué más hay por acá bueno vamos a llegar hasta la hasta la ve ay está todo muy bonito estas son los monapatines que alquilan por aplicación y eso tienes un código QR lo escaneas lo pagas bueno y lo alquila muchos edificios y ahí hay una placita que se ve bastante interesante y un edificio que se ve también bastante interesante ahí van corriendo los perritos y eso como que es para niños pero están unas muchachas grandes están jugando uuuuuh mira este edificio se ve súper interesante que bonito que bonito ya que consiguen muchos edificios así activos y que se ven súper súper interesante como unos castillos sí vamos a ver la fuente está haciendo mucho frío ahorita en Madrid a pesar de que hoy es 20 de marzo y hoy empieza la primavera vamos a decir empieza a ser un poquito menos de frío supuestamente va a ser la temperatura promedio de unos 14 grados pero primavera supuestamente pero ahorita está como un promedio de 7 grados ya que hemos pasado un mes apenas de frío así primera vez que estamos en invierno ay pero es bastante relajante pero bueno estamos adaptando pero bueno ya queremos que haga un poquito más de calor de primavera mira que edificio más bonito vamos a dejar así para sacarles una foto y enseñárselas a ustedes en el instagram para que ustedes la vean bueno vamos a dar una última vueltita por acá y bueno ya saben si me lo dicen que parte de Madrid quiere que yo les muestre y yo les hago un videito mostrándoselo hoy les mostré la plaza España así que bueno nos vemos muchos besitos hasta el próximo video espero que se suscriban y nos sigan wow es que esto es impresionante chao nos vemos gracias